Muy buenos días, noches, madrugada, no sé a qué hora se empiezan a mirar este vlog amigos pero aquí seguimos el Airbnb de Mexicali y pues aquí tenemos al Jacob ya pues ahorita pues en unos ratillos más al rato ya lo vamos a dejar en el aeropuerto así que pues ¿cómo te la pasaste aquí Mexicali? Muy chingón, me trataron pues muy chingón, gracias, grabamos unas cosillas ahí para que nos vayan a ver amigos, se hicieron buenos videos, sacamos buen contenido, sacamos como dos bromas para cada quien, así que pues salió bien amigos, así que ayer no les contamos ni nada pero les jugó una broma, una pequeña broma para que... Ah sí, la del vlog, pero pues sí, así que pues ahí para que nos esperen amigos en los dos canales, así que pues vamos a ver qué nos trae el día de hoy, déjense mandos para que en likes y comentarios, suscríbanse al canal de Jacob, lego, 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 lego Bueno amigos al parecer, chequense, ya nos íbamos ¿no? ya estaba abriendo la puerta de Jacob pero, miren What the fuck Al parecer lo más probable es que era la batería amigos, creo que esta se quedó prendida porque a... Entré y pues dije, ah pues algo se quedó prendido y esto no me acuerdo era para estarlo ahorita así que está prendido, no sé pues yo creo que vamos a tener que esperar a Damián, ni modo pero, pues así está la situación ahorita, lego, lego, lego Bueno amigos, aquí pues ya decidimos mejor hacerlo nosotros porque dije, ah pues si me espero a Damián, va a pasar como una hora y media, dos, mejor lo hacemos rápido, agarramos un Uber está pegándonos afuera, así que pues ya para hacer el trabajo, lego, lego, lego Bueno amigos, aquí ya llegamos a poner la batería, pues básicamente dije, si espero dos horas a Damián en una hora lo puedo hacer yo, así que pues, para aprovechar el día, aquí pues, perdóname Jacob por esto que pues, bien mal servicio Son cosas que pasan Así que pues allá le dimos buena corredita por allá y fíjense, hoy a la noche también me tengo que ir, me voy a ir lejos Así que pues tengo que ir también, más a rato van a ver, así que pues, a ver que sale, lego, lego, lego Bueno amigos, ya va a ser tiempo de dejar a nuestro amigo Jacob en el aeropuerto aquí Aquí es donde lo venimos a dejar, fíjense, yo nunca he entrado a un aeropuerto Ahorita va a ser la primera vez y pues antes de que no me dejen grabar, pues voy a esconder la cámara Pero algo que les quería contar, que estaba aquí con Jacob, que como palabras, como ellos tienen diferentes palabras Como cuando llegamos, él no sabía que feria era como dinero, o cacharpía, eso no sé, es allá Feria ya, güey, pero feria es como cambio, aquí también, ¿no? Sí, y pues básicamente también a bizcocho, no me acuerdo por qué estaba usando la palabra bizcocho ayer Pero aquí en Mexicali bizcocho significa como un morrillo débil o alguien indefenso Así como que, ah, bizcocho acá, pero allá bizcocho es como una niña bonita, ¿no? ¿Dijiste? Sí, bueno, algo así, como un piropo Y pues cosas así que son diferentes aquí y allá, amigos, ahí miramos varias, no me acuerdo de otras que había Pero pues así pues es un poquito de diferente lenguaje ahí aquí, aquí, es algo nuevo que aprendimos Así es, amigos, pues allá lo vamos a ir a dejar, se acabó la aventura, fue muy buena experiencia haberlo conocido con Pita A ver si un día se nos hace ir para allá, así que pues ni pedo, todo se acaba, pero tuvo chila la colaboración Bueno, amigos, aquí como pueden ver pues es un aeropuerto, la verdad que pues hace mucho calor Allá hay como una tiendita, voy a ir a ver qué me puedo comprar por allá, pero pues aquí está el aeropuerto, nunca había entrado Ya me están esperando como pueden ver, así que lego, lego, lego Bueno, amigos, ahora sí ya nos vamos a despedir de Jacob, así que pues sí, un gustazo Ahí nos vemos Arrepa, arre Lego, lego, lego Y llegué a lavar mi carro, como pueden ver ahí lo están lavando Y pues de aquí pues vamos a ver qué hacemos, pero pues va a ser tiempo yo también que me vaya pues para mis lados Así que pues qué buena aventura, ¿no? El día de esta aventura Sí, estuvo bien, ya hace ratito fuimos a dejar al compita Jacob, ahorita pues nomás estamos pegando mucha güerina al bebé Así que pues ahorita ya se va a ir mi compita para United States, para Luz, así que pues se acabó la aventura, amigos Fue muy buena experiencia, la verdad, fue muy padre el viaje, todo Y es muy buen, muy buen Pedro Jacob Lego, 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 lego Bueno amigos, aquí ya llegamos a la casa de Damián Y pues aquí estamos mirando el partido de la América Atlas Y pues miramos que la América le acaban de pegar 2-0 Y pues Damián pues es muy fanático de la América Así que pues pobrecillo está perdiendo ese equipo No sé por qué hay mucha re... ¿Cómo se dice? Rehabilidad... ¿Cómo se dice? No sé por qué hay mucha revalidad entre los equipos Así que se lo toman muy en serio, así como que se agarran a golpes hasta por los equipos Pero yo antes le iba a los Pumas Empecé porque me gustaba un jugador que se llamaba Bruno Marioni Y yo no sé por dónde se fue Luego me dice chivista Luego me dice americanista Yo creo que también ya le voy a la América Ni sé, la verdad no miro mucho No miro mucho el fútbol No lo miro pues Pero sí lo juego, pero no lo miro Así que pues... Lego, lego, lego Ya Bueno amigos, ya mi primito se va a ir Ya se va para el Gabacho Estuvo muy buena la aventura Hasta aquí yo salgo A ver si para la otra semana Pues bien o no sé Vamos a ver si trabajamos amigos Pero pues muy buenos semanas que nos dimos Ahí tenemos también dos, tres bromitas Fíjense ahorita me tengo que ir manejando a San Bernardino Porque mañana tengo planes por allá Así que pues va a ser un camino como a dos horas y feria Así que pues todavía me queda caminito a ver qué sale Así que pues aquí trabajando con Damián Ya saben amigos, le echamos muchas ganas Suscríbanse si son estos nuevos a este canal de vlogs Así que vamos por esos cien mil Es un sueño la verdad cumplir esos cien mil Así que pues ayúdenos, apóyanos Y pues que continúe luego, luego, luego Bueno amigos, acabamos de llegar aquí a la garita Y pues como miren ya es un poco noche Son las dos de la madrugada Y pues fíjense ahorita me quedé dormido un ratito Dije ay me voy a dormir una hora, media hora Y me quedé dormido un poco Así que pues ahorita tengo largo camino Voy a tener que manejar esta San Bernardino Mañana es el cumpleaños de... No es un cumpleaños pero es una fiesta sorpresa para mi abuelita Así que pues es lo que vamos a hacer mañana Van a estar la familia del lado de mi mamá De mis primos de aquel lado Voy a tratar de grabar una bromita para que estén atentos Así que pues si han mirado que no he subido vlog Es porque pues ha estado aquí, ha estado colaborando Y no a... El internet no me agarraba muy bien en los wifi's de los lugares donde andábamos Así que pues esa es la razón por qué ustedes están preguntando Ay Robert Bucci, ¿por qué no subió vlog o broma? Nada, es porque no tenía internet Voy a llegar allá a la casa de mi primo Lo primero que voy a hacer es subir un vlog A ver si se sube Porque también cuando voy allá también dura un poco Pero pues por eso no he subido amigos Así que pues sí, acompáñenme Son como dos horas Voy a estar llegando ya como hasta las 5 yo creo Así que pues voy a tener que echar gasolina Voy a llegar a la casita por un poco de ropita Y pues vámonos de aquí Ahorita les digo Let's go He estado saliendo mucho últimamente Fuimos a Las Vegas, fuimos a Tijuana Vamos a ir a San Maradino Ha estado metiéndole un montón de millas a mi hermoso maravilloso carro Pero pues lo tengo muy mantenido amigos Así que pues le hice el cambio de aceite Le compré nuevas llantas Me compré esta cosita para no dormir Porque pues si estoy cansadito sea lo que sea Pero pues sí me ayudó un poquito la dormida Así que pues es un camino ahorita todavía Vine a echar gasolina Acompáñenme Lego, Lego, Lego Bueno amigos No sé a qué hora salí Pero acabamos de llegar Wow La verdad Ustedes pues no miran ¿Verdad? Pero la verdad en este proceso de llegar Wow, está haciendo frío aquí Fíjense y no traje ni suéter Pero pues acabo de llegar a la casa de mi primo ahorita para que lo miren Allá viene el cabrón Así que pues mañana quiero hacer una bromita temprano A ver si nos levantamos Ya no, ni puedo hablar de lo cansado que estoy amigos Pero acabo de llegar ¿Qué pedo yo chita? Saluda al vlog Hablas el español ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Te has visto para hacer una broma o qué? Yo Voy a fuck you up tomorrow ¿Te miren más flaco güey? No ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando y mierda Estaba cabrón ¿Estás bien? Gracias Lego, 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 Lego Bueno amigos Acabo de llegar aquí Ya estoy dejando subiendo el vlog No, fíjense Estoy subiendo la broma El internet lo está subiendo un poquito más o menos bien Solo que pues está lento un poco Porque pues me imagino que hay mucha gente conectada ahorita Pues en el celular y así Y pues aquí está el amigo de mi primo What's up bro? Y pues no hablo español Pero aquí estamos Y ahorita voy a dar preguntas a mi primo Pero yo sé que tal vez este vlog no llegó a 10 minutos No me gusta hacerlo de 10 minutos Así que hay que hacerlo de 10 minutos Algo que les puedo decir del cuarto de mi primo Es que esto es lo que él me enseñó Pues yo hice un vlog una vez De las cosas que iba a hacer ¿Verdad? Que levantarme temprano, no hacer ejercicio Fíjense de eso Tengo XXX en todas La verdad pues es muy difícil tener esa disciplina Pero yo sé que mirándolo Si se puede Así que pues Les voy a decir en este vlog Mañana es septiembre 1 Septiembre 1 Y la verdad que yo según Quiero cambiar mi vida Yo sé que la mentalidad Es la arma más fuerte Que un ser humano tiene La mentalidad Si tú te mentalizas a algo Lo puedes lograr amigos Así que pues como les digo Métetelo en la mente Y no te quites ese pensamiento Y puedes lograr grandes cosas Es lo que quiero hacer Así que pues No quiero hablar mucho Pero pues Algo así Hay que seguir con lo siguiente Miren Todo lo que tiene aquí mi primo Mi primo es tipo como Emopunk Se puede decir Así que Pues aquí está estos Cochinero que tiene Lego 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 ¿Está listo para grabar mañana wey? Ya Dice mi primo amigos Que también pues Varios veces que lo han visto Hace bromas Si las ha hecho Si me acuerdo que si se aventó Pues la de hablando español A los gringos Fíjense Con él Era aquí donde empecé a hacer eso De los gringos Es un video que pues Improvisé aquí Y pues así salió de los gringos Y pues ya Pues más y más Pero la bromita de mañana Si va a ser un poquito peligrosa Así que Pues a ver si va a salir mi primo Si dice que se la va a rifar A ver Para que esperen el próximo mañana amigos Ya estoy súper cansado La verdad Son casi las 6 de la mañana Así que pues Estoy un poco dormido Así que Pues me acaba de traer Unas Una de estas para dormir Así que ¿Qué pedo yo cha? Dile algo al vlog Es que En español Llego 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 Llego